Hola Cherries, ¿cómo están? Veo que en la publicación gano 10 cosas sobre mí. Así sin nada más que decir comenzamos. 1. Me llamo Valentina y soy de Argentina. Mis colores favoritos son negro y celeste pastel. 2. Soy muy fan de Soy Luna y me gusta mucho Aidan. 3. Me gusta leer mangas y pasar tiempo con mis amigos. Y eh eh eh. Me gusta jugar Roblox. Mi user está en la descripción. 4. Algo que me podría muy triste es que me cambien por otra persona. Algo que me gusta es que me dijan halagos. Los países que me gustaría ir son México y Estados Unidos. 7. Algo que creo que es raro es que no me gustan las gaseosas. Ninguna, solo tomo agua café y algunas bebidas frías. 8. Me gusta mucho que me pongan apodos y pasar viendo memes de Soy Luna en Pinterest. 9. Me encanta hacer amigos virtuales pero con mucho cuidado siempre. La última pero no la menos importante. Me encanta pasar tiempo con ustedes y hacer vídeos. Sin nada más que decir los quiero mucho. Adiós Cherries. Gracias por ver.